¡A la feria, Pepe! Voy a enseñar, ya que esto no funciona, como tenemos pulmonecito, yo quiero decir una cosa y pedir mi disculpa a María José, concejal de festejo, que ninguno la hemos nombrado, por favor, y ella es la vicepresidenta. Gracias. Bueno, gracias a todos por venir y vamos a darle la palabra a... bueno, a José Cruz, concejal de cultura, María José Grimardi, concejal de cultura también. Yo, la cultura de la fecha es lo mismo, es lo mismo, por tu decreta, es lo mismo. Y, alcalde, el te los espero, ¿tú también hablas? No hablas, no hablas, no hablas. Bueno, no hay que nadie, que vamos a escuchar la palabra de nuestro queridísimo alcalde, el te los espero, José Cruz. O sea, despidiste, merece que no me acuerde. De costura. ¿No me acuerde? No, no. Antonio. Buenas noches. Agradeceros a todos los que estéis aquí, porque a todos y todas los que estéis aquí, porque habéis contribuido a una cosa muy importante. Desde hoy, esta noche, hemos hecho posible que la asociación del caso de Maripá tenga un nuevo sitio más para que llegue a cabo todo el vivo y yo creo que es fundamental. Agradezco a todos los cantantes y las cantantas y todos los que habéis estado aquí que ha disfrutado de una velada muy importante y a partir de ahí, definitivamente, todos los que habéis estado participando en este escenario creo que os ha gustado mucho Menorú, creo. Si hemos disfrutado... que la feria sea posible porque la feria sea posible, ¿vale? Porque si la feria sea posible, ustedes están contando a todos. ¡Olé! La tía de agradecer, la tía de agradecer a partir del lío de delegación y yo creo que es eso, pero en el ayuntamiento no es el ayuntamiento que es una de la cultura de la izquierda, en el ayuntamiento y en el pueblo, y en todo el mundo se coloca siempre, solidariamente, como ha hablado siempre, en todas las cosas sociales, y más en este caso, con la asociación para el parque. Hemos salvo, hemos salvo, hemos salvo en el ayuntamiento. A todos los que me han dicho, que a toda la familia que hemos sufrido esta causa, sabremos que hay que apoyar totalmente. Reitero, el recimiento, el recimiento, las negociaciones que han organizado este evento, el recimiento, especialmente, Alejandro Tarrarroyo, por los comandantes. Gracias. Gracias. Y el recimiento inicial, que no sabía nada, y era tan bien espectacular. 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 Y agradecer esto a Pepe, porque no va... Me encanta. Yo soy presentado. Me encanta presentarlo, me encanta un mismo, pero Pepe se lo vea. Me ha presentado de la vida. Me ha presentado de la vida. Me ha presentado de la vida. Y no me permito. Bueno, me invito. No, ¿sabes? Invítame yo. Y bueno, definitiva, que ha sido una verdad, que yo creo que es una cosa importante, que es la asociación del Parse Maripá, que ha sido un trabajo fantástico, y que sirve, y vamos a ocupar totalmente, 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 para que esta cosita se vean más antes. Y nada, agradecido a ustedes, que ya lo han visto conmigo hoy, y estoy aquí, dando su voz muy fuerte para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar, porque el comunicador es Pepe, quizá fue con las amas bellas, la salud de la luz, y es impresionante. Míralo. Gracias, Antonio. Gracias a las asociaciones del país, todos los que me han olvidado. Es lo mismo en todo. Y gracias a vosotros. Gracias, María Garazzo. Gracias, Alba, Yolanda, Naomi, tu color, de baile, Alejandro, María José, José Cruz, y nuestro alcalde, Antonio Saquero. Y gracias a este público, a nosotros. a nosotros. Voy a irnos a alcanzar, a alcanzar, a nuestra, a todos, a todos, a los niños de la luz. Gracias.